bienvenidos amigos del canal bueno vamos a ver qué tal fue la noche en el salva de mediafes y es que por lo visto en este mediafes night fever macoque iba por primera vez a participar y vamos a ver lo que ha sucedido con el rocio carrasco fidel albiac por holga moreno vale lo que le va a decir rocio carrasco a macoque que la deja muda la expareja de kiko matamoro participó por primera vez en el festival de tele 5 y es que esta cuarta entrega del mediafes night fever ha sido la primera oportunidad para que algunos famosos demuestren su talento por primera vez uno de los casos es macoque quien se ha entrenado sobre se ha entrenado perdón sobre el escenario del plató de media set españa para cantar junto a marta sango la canción sigues en mi mente la expareja de kiko matamoro llegaba al concurso de tele 5 con muchos nervios pero cargada de ganas e ilusión para darlo todo en su actuación bueno deciros que las audiencias han sido paupérrimas lo tenéis en el canal principal 8 con 6 por ciento y si queréis saber más datos sobre el salva medallé son solejones gaital lo tenéis ahí bastante bien explicadito y bueno una noche más para el olvido no mínimo histórico sé que llevan nada más que cuatro entregas pero bueno mínimo histórico de cuatro entregas que a cual más mala no me refiero en cuanto a audiencia entonces ese es el tema no que al final van decayendo y se están haciendo un café con aroma de mujer me imagino que esto no le quedará mucho porque estirar un chicle que sabe a mucho casi casi el de luz el viernes le iba mejor para para contraatacar un poquito a la voz sí que es verdad que funcionaba con mejores datos de audiencia así que me imagino que el viernes de luz pronto volverá a o sea el sábado de luz volverá al viernes y el sábado emitirán otra cosa pero yo esto sigo sin verlo no o cambiarán el media fest para el sábado pero a mí esto me sigue sin cuadrar no bueno necesito palabras textuales de maccoque que como recordáis ha estado bastante perdón incisiva en las últimas semanas en fiestas dando haciendo alusión a que es mala madre o no ha sido buena madre rocío carrasco con david flores y rocío flores no y al final pues esto se traduce primero en un cambio de chaqueta con lo cual yo no me creo nada y segundo lo que va a suceder a continuación que os voy a contar y que vamos a ver para que os deis cuenta que detrás de la televisión importa poco todo simplemente que hay que hacer show delante de ella y punto no si yo no supiera decía maccoque absolutamente nada de ti pensaría que este grupo es de marta y de maccoque pero no sólo decía cristina rodríguez valorando la actuación de esta bueno se refería un poco porque había soltado algún gallo durante la interpretación y aquí me pierdo un poco intuyo que más de que el otro grupo también había otro grupo que hacía gallos no bueno estreno en el festival me recuerda mucho a mi amigo a una amiga que tengo que por la noche le da los chupitos aseguraba soraya quien comparaba a la televisiva con una amiga suya sin embargo todos los focos se fueron a su reencuentro con rocío carrasco y fidel albiac ahí es donde todo el mundo se cayó porque está hablando de la gallina o la gallina de la huevo de oro o yo diría ya el pollito no porque ya no hace bastante que no que no aporta huevos no entender la ironía de que aporta huevo de que aporta audiencia de que aporta algo consistente en cuanto a negocio para la cadena no todo lo contrario diría que está un dios todos los programas estos que ha hecho especiales de honor a su madre y ha hundido esta segunda docu serie no y y sálvame bueno no sé si recordáis que la contrataron a rocío carrasco y bueno creo que fueron dos tardes a la tercera se fue de vacaciones y todavía estamos esperando desde el verano del año anterior del año 21 a que vuelva a su programa ese que iba a ser algo con famoso y tal y cual todavía estamos esperando pero bueno sin embargo todos los focos como decía se fueron a su reencuentro con rocío carrasco y fidel albiac quienes también se encontraban allí al participar en él un encuentro muy esperado después de que la malagueña valoraba valorará negativamente a rocío carrasco en sus últimas apariciones en fiesta como había explicado antes por decirlo de algún modo suave y es que ha llegado a asegurar que es una mala madre no obstante tras su encuentro ha reconocido que se ha quedado cortada vamos a ver exactamente el momento ahora ahora voy a poner el vídeo el esperado reencuentro yo me he quedado un poco cortada pero porque bueno yo he coincidido con ella y fidel en casa de teresa campos he estado con ellos de fiesta y me he ido con ellos de fiesta y yo cuando he visto a rocío mi intención era ir a saludarla incluso darle dos besos y ella ha estado cortante es decir que ha sido ella explicando no pero luego fidel tengo que darle las gracias porque ha estado súper educado y encantador conmigo y después rocío carrasco me ha hecho me ha hecho un piropo me ha dicho hasta morena está guapa cosa que me ha gustado ha terminado contando un reencuentro que quizás termina cambiando la opinión de macoque sobre la hija de rocío jurado y es lo que os decía en muchas ocasiones en muchas ocasiones aquí ya no importa lo que se diga delante de cama hay muchas personas que le da igual o sea rocío carrasco carrasco le da igual que le digan mala madre porque si no no le hubiera echado ningún piropo ni nada yo creo que ella cuando acaba el programa como que le da igual la crítica no lo sé es la sensación que me da y ella está haciendo su negocio y ya está no bueno pues os dejo con el vídeo la verdad que no entiendo no entiendo muy bien no entiendo muy bien al final si es que está hilando detrás de las cámaras rocío carrasco seguramente esté hilando como ella decía de antonio david pues quizá ella esté hilando detrás de las cámaras y ese peloteo que hace no es no es nuevo ya lo hemos visto con gemaldón con anamaría el don que detrás de las cámaras y delante se ha puesto pelota porque le interesa ser amigo amiga de todo de toda persona que pueda llevársela a su terreno no y que pueda pasar a su terreno claro ahora macoque va a ser complicado que macoque en fiesta vuelva a decir que es mala madre ya le costará no primero porque se conocían de antes y segundo porque aunque haya cambiado de chaqueta y ahora lo pueda pensar realmente ahora le costaría entonces como la veremos en fiesta pues bueno hombre tampoco sabemos la historia me imagino que sería algo así no sabemos la historia 100% a lo mejor que antonio david puso muchas pegas en fin que yo creo que marco que ahora ya se le ha ganado detrás de las cámaras y bueno os dejo con el vídeo un saludo sincera yo me quedo un poco cortada porque bueno yo coincido con rocío y con fidel en casa de teresa campos he estado con ellos de fiesta me he ido con ellos de copas y yo cuando he visto a rocío la verdad que mi intención ha sido ir a saludarla e incluso darle dos besos no y ahí está un poco cortante tengo que decir que ha sido ella pero luego Fidel le tengo que dar las gracias porque ha estado súper educado y encantador conmigo y después más tarde rocío carrasco me ha hecho un piropo he hecho hasta morena estás guapa cosa que me ha gustado y ya sé así cada vez que bonito y y y y y y y y